Oye, Deb, tu mamá, porque no crees en Dios, ella se culpa a sí misma. Siente remordimiento por haber afectado tu fe. Pero para mí eso no existe. Ella no tiene nada que ver con esto. No entiendo por qué ella... Olvídalo. Hablaré con mi mamá. ¿Por qué lo evades? Tienes que explicarle todo. Porque si no, ella va a seguir odiándose gracias a ti. Además, solo te escucha a ti. Tú sabes que la culpabilidad es horrenda. Entonces, ¿qué hago? Dime algo, Deb. Ella te protegió. Siempre lo hizo sin pedir apoyo. Y solo por ti ella lo hizo. Lo sé. Jamás pidió ayuda. Tengo éxito gracias a ella. Pero ella da crédito de su fuerza a Dios. Exacto. Tu fuerza es tu mamá. Solías llamar a mamá para que te ayudara con tus problemas en días como este. Pero, ¿qué hay de ella? ¿Quién la escuchaba? Solo Dios. Casi siempre va a los templos. Ahora debes aceptar. La fuerza de mamá está con Dios y sigue ahí. No crees en Dios, pero debes creer en ella, ya que ella cree en ti siempre. Para ti asistir a una veneración significa dar tiempo, pero para tu mamá lo es todo. La harás muy feliz. En fin, tú solo piensa en eso. ¿Crees que nunca pensé en eso antes? Mi mamá lo es todo. Mi mamá... significa el mundo para mí. Todo lo demás no me importa. Lo sé. Claro que no. No sabes nada. No me habrías pedido eso. Si hubiera sabido de mi creencia, Dios jamás quiso escucharme. Puede darle paz a mi mamá, pero jamás podré olvidar lo que aquel día sucedió. No, hubo días que Dios nos hizo a un lado. No tengo el deseo de rezarle. No puedo dedicarle tiempo a alguien que me abandonó. Nosotros sufrimos demasiado. No había esperanza. Te perdona. No comprendo tu dolor. Fui egoísta. ¿Me puedes perdonar? Fue mi culpa. No te enojes, por favor. Oye, ¿estás... hablando con ella? ¿Qué? Sí, pero ¿por qué lo dices? Pero lo hiciste. Y me... gustó un poco. De acuerdo. Voy a hablar más con ella. Te lo prometo. Sonakshi, no soy perfecto. Tengo defectos. Por ejemplo, soy muy necio. Una vez que me fijo en algo, no escucho a nadie y no cambio por nadie. ¿Ni siquiera por mí? No. Pero aún te quiero. Nuestro amor no cambiaría para nada. ¿Te gustaría cambiarlo? No. No. Eso nunca. Nadie es perfecto. Los sentimientos lo son. como el amor. Nuestro amor es perfecto. ¿Estás segura, conejo? Cien por ciento. Pensé que no entendías eso de los porcentajes. Pero sí sé de este. No. 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 CC por Antarctica Films Argentina